¡Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Yudola... ...a la izquierda avienta la Correlia... ...a la derecha, esperate... ...como corresponde... ¿Estás filmando esta? Ahí... No se... Todavía no se a qué se debe... ...se... ...subir y bajar a solas... ¡Mirá! ¿Está fallando algo? Ay, pero ¿cómo se para que avance? Tiene que ir tomando velocidad ¿Tienes que tomarme la cigala? Sí, querido Todavía no me fijé si larga agua ahí Y es muy importante ¿De dónde tirás? De este lado ¿Sí? Vea el pelo Pero tiene dos salidas, ¿no? Una sola Ah, pero se ve que tiene como un ciclito Ojo con las maniobras que ya están buscando al guardián para que funcione Listo Afuera ¿Qué? ¿Bajó la...? Sí, ya, empezó a bajar y para que la vaya a quemar, viste Vale Fijiste que la vas a quemar ¡Sale humo! ¡Sale humo! Puta madre que lo pague ¡Nos vemos en el conmercado! ¡No todas estuvientes! Gracias.